El día de hoy, martes 4 de julio, nos hemos trasladado al kilómetro 49 en la vía Cuenca-Molleturo-El-Empalme. Estamos en compañía del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la empresa contratista y la CTE. La obra tiene una inversión de 8.5 millones de dólares, incluido fiscalización, y registra un avance del 96.3%. Se completó la remoción del material suelto en 470.000 metros cúbicos. Se construyeron las 10 bermas del diseño, cunetas de coronación con sistema de drenaje. Se instalaron mallas de geomembrana, 4.000 metros cuadrados aproximadamente, y malla teco, 2.800 metros cuadrados para protección del talud. Se realizó también la implantación de la barrera dinámica de 120 metros de longitud en el talud medio que lo estamos observando. Se construyó un muro de hormigón para la retención de desprendimientos de 48 metros de largo, dividido en 8 segmentos de 6 metros de longitud y 3 metros de alto. Asfalto de la vía principal en un tramo de 660 metros. Al momento se encuentra habilitada la vía en la dirección Guayaquil-Cuenca, y en esta misma semana se habilitará la vía completamente para la circulación de vehículos, buses y transporte. Desde el Gobierno Nacional, el presidente, señor Guillermo Lazo Mendoza, apoyando el desarrollo en las provincias.